Por otro lado, Curro Alarcón ha conseguido el puesto 24 de su año en el Campeonato de España Infantil en la prueba de 100 metros libres. Curro ganó su serie y bajó su marca de 57,09 a 55,80. El miércoles participará en los 50 libres. De esta manera ya ha logrado su objetivo de rebajar tiempo y adquirir experiencia en competición de alto nivel. Viaja con su entrenador José Antonio Duarte, quien ha conseguido marcar esta temporada con letras de oro para el Club Natación San Roque. Según Duarte, Curro llega fuerte física y mentalmente. Los nervios los deja en casa y ha venido a disfrutar. Curro está entre los mejores nadadores de España y tiene que aprender de este campeonato para que en próximas ediciones pueda aspirar a más.